El día de hoy estoy en Guadalajara, Jalisco, probando la Mazda CX-3 2019, que es una camioneta subcompacta para la familia, ciudad, carretera y todo lo que tú quieras. Se conduce delicioso, pero eso no se los tengo que decir más, porque es un Mazda y Mazda es sinónimo de conducción súper placentera. Hay algunas cosas que ya cambiaron en esta versión 2019 de la CX-3. Lo primero que salta a la vista es que la barrilla está ligeramente rediseñada, los rines que también el diseño se ha modificado un poco. Y algo que me gusta muchísimo como hicieron la modificación son las calaveras o las luces rojas que van en la parte de atrás del vehículo, que ahora siento que tienen más onda y se ven así como un poco más rudas y resaltan mejor a la vista, incluso durante el día en plena luz del sol. Pero como les digo, lo que más me gusta de esta marca es su conducción y poder agarrar las curvas a más de 50, 60 kilómetros por hora sin que la camioneta vaya realmente forzada. Tiene mucho control, mucha estabilidad. Me imagino que en carretera puede hacerlo mejor y eso se debe a una tecnología llamada G-Vectoring Control, que lo que hace es que mantiene el control de torque vectorial para que las ruedas reciban la potencia necesaria para seguir teniendo control y salir de las curvas acelerando con el motor rugiendo. El diseño de los interiores en esta CX-3 realmente me recuerda a vehículos premium, a un diseño un poco más europeo, aunque la marca es japonesa. Hay insertos de alcántara en el tablero, así como a los costados en las puertas. También hay detalles como el volante cubierto en piel y otros detalles piel en diversas partes del vehículo. Los asientos también vienen tapizados en piel. También hay acentos de metal cepillado, tanto en las rendijas del aire acondicionado como en las manijas de las puertas y alrededor de la manija de la puerta, acentos de aluminio. Su precio es de $389,900 pesos mexicanos, que es lo mismo que decir $20,700 dólares al tipo de cambio del día de hoy y puede variar sin previo aviso, así que consulta tu concesionario más cercano. Pero en los mercados sudamericanos este precio está $25,000 o casi $30,000 dólares, así que checa y consulta tu concesionario. El aire acondicionado tiene controles manuales, pero es automático, puedes ajustar la temperatura. La transmisión también es automática, es de 6 velocidades, viene con un modo drive regular, un modo para hacer los cambios tipo manual y un modo de conducción sport, donde el vehículo se vuelve todavía más responsivo tanto en el acelerador como en la dirección y algunas otras cosas que ajusta. Sin sacrificar el rendimiento combinado promedio de combustible que oscila de acuerdo con los datos reales, entre los 11 y los 16 kilómetros por litro, el promedio es 12.7, 13 kilómetros por litro, lo cual para ser un motor 2.0 está muy bien. Tomando en cuenta que la mayoría de camionetas de este segmento tienen motores a veces más pequeños, esta Mazda CX-3 con su motor 2.0 entrega 148 caballos de fuerza y 144 libras-pie de torque al momento que pisas el delicioso acelerador que viene colocado en el piso y no está colgando de la parte superior, lo cual te da una responsividad súper inmediata. El volante tiene control de velocidad crucero del lado derecho, controles de audio y de infoentretenimiento del lado izquierdo, el tacómetro es análogo, el velocímetro es digital y hay un par de pequeñas pantallas digitales a los costados del tacómetro con más información de la computadora de viaje, entre otras cosas. Sí, sí cuenta con vidrios y espejos eléctricos, hay insertos que emulan la fibra de carbono donde se encuentran los controles de los vidrios eléctricos. Y un detalle que simplemente me encanta es el Head's Up Display, que es una pantallita transparente que viene justo en la parte inferior de tu línea de visión, donde te va mostrando la velocidad en kilómetros por hora en tiempo real. El encendido es con un solo botón, la navegación del centro de infoentretenimiento es completamente intuitiva, lo haces con una perilla que también es joystick y la puedes mover para los lados, para arriba, para abajo, darle vueltas, presionarla como botón. Muy, muy fácil de mover entre los diferentes menús. La pantalla es completamente táctil, de 7 pulgadas, completamente a color, con iconos bien grandes, muy vibrantes, colores muy intensos, muy bonitos de ver. Y Mazda cuida todos los detalles, al igual que la seguridad, por lo tanto su pantalla táctil solo funciona hasta los 8 kilómetros por hora con las manos y a partir de esa velocidad tienes que utilizar el joystick y los menús que te quedan muy cómodamente colocados en la extensión de tu brazo sobre el descansabrazos. Próximamente ya llegó a nuestro país la actualización para poder instalarle Android Auto y Apple CarPlay, que si tú tienes un Mazda desde el 2014 hasta la fecha, le puedes hacer la actualización a tu sistema para que cuente con esta funcionalidad. El freno de mano es completamente eléctrico y te permite hacer un tipo de frenado de emergencia aunque vayas a más de 100 kilómetros por hora. También hay un botón de Auto Hold que mantiene la presión de frenado sobre los discos de freno aunque quites tu pie del freno siempre y cuando hayas llegado a un alto total y cuando presionas el acelerador de nuevo puedes regresar a circular. En cuanto a características y dispositivos de seguridad, pues cuenta con frenos antibloqueo ABS, control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado. Hay frenos de disco en las ruedas delanteras, hay frenos de disco en las ruedas traseras, la suspensión delantera es independiente, la trasera lleva una barra de torsión, el tamaño del amortiguador es grande, es grueso, es un poco más grueso que otros fabricantes japoneses que me voy a reservar su nombre, que cuando ves el amortiguador por abajo parece que estás viendo un palillo chino. En el caso de Mazda viene mucho más ancho junto con el resorte, más reforzado, más resistencia y mejor respuesta y control a la hora de ir a altas velocidades. La cajuela tiene mucho más espacio de lo que parece cabe un adulto de tamaño completo ahí que cuando destapas la cajuela, oh sorpresa, hay un ser humano entero ahí adentro. Mientras que en el asiento de atrás hay unos 4 o 5 centímetros a mi cabeza, lo cual es el tamaño estándar de casi todas las camionetas subcompactas de este segmento a las que me he subido. Lo mismo con el espacio de la rodilla, el espacio delantero es la misma cosa, todo esto arriba de mi cabeza y también buena posición para las piernas, volante con ajuste de profundidad y altura, es una postura de conducción muy cómoda y hay mucho más espacio de lo que parece. Creo que solo me falta ponerla en modo Sport como en este instante, pisar el acelerador a fondo y hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para ver en cuánto tiempo ronca y duerme esta chulada de camioneta subcompacta de Mazda. Hay que tomar en cuenta que Guadalajara-Jalisco está a más de mil metros sobre el nivel del mar, así que si esta prueba fuera en Mazatlán sería fácilmente de 1 a 2 segundos más rápida. Prueba de aceleración 0 a 100 del Mazda CX-3, Oscar, ¿cómo estás hermano? Bien, ¿tú? Es un placer que nos acompañes aquí, muchas gracias a Mazda Galerías en Guadalajara-Jalisco por hacer esto posible con la CX-3 2019. ¿Sacamos el cronómetro, brother? Ok. Ustedes en casita díganme cuánto tiempo creen que vayamos a hacer de 0 a 100, tomen en cuenta que estamos a mil metros de altitud. Si ya tienen una de estas Mazdas CX-3, dime cómo te ha ido, porque tus comentarios ayudan a otras personas a tomar decisiones mejor informadas y los comentarios siempre son bienvenidos sin maltrato, machismo o misoginia en este canal. Si les interesa una de estas Mazdas CX-3 y están en Guadalajara, ¿a dónde tienen que ir? Mazda Galerías, nos encontramos en Avenida Vallarta, 6218, antes de llegar a Periférico. Mi nombre es Oscar Barajas y mi teléfono es 33-1602-4166. Con gusto podemos hacer una prueba de manejo para que disfruten como el buen Gonzalo. Oh, sí que me la he pasado muy bien. Muchas gracias, carnal. Vamos a poner esto en modo Sport, ya está en modo Sport. Y vamos a apagar el aire acondicionado solo por si las duelen off. 3, 2, 1, aceleración. Me gusta que papea. ¿Cuántos? Cuéntanos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya sabíamos que iba a ser este tiempo, ya habíamos hecho el 360 en vivo. Ya lo vieron algunos de ustedes y si no, lo acaban de ver y el frenado es con mucha fuerza. Sí. En una distancia bastante corta, lo pueden ver aquí abajo en el cronómetro en pantalla, el tiempo de frenado. Hacemos una corrida más. ¿Listo, bro? No, es más, vamos a hacer la prueba donde jalas el freno de mano. Ok. Ok. Él va a accionar el freno de mano y voy a acelerar como a 100 kilómetros por hora y va a hacer también un frenado de emergencia, aunque yo esté pisando el acelerador, lo cual está muy, muy padre. ¿Listo? Y 3, 2, 1, aceleración. Vámonos. Yo te digo, yo te digo, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, jálalo. Suelto el volante, sigo acelerando, quiero acelerar, pero el auto no lo permite. Y eso está súper, súper padre en caso de ir en carretera y se activa el freno, aunque yo quite el pie del acelerador o del freno, lo que sea, sigue el vehículo completamente detenido. Esta es una característica de seguridad en caso de que el conductor le esté pasando, esté dando el patatús o una cosa así. El copiloto puede detener el vehículo o puede impedir que alguna persona terca y necia quiera conducir cuando no está en estado para conducir. Simplemente jalando ese botón puede impedir que el auto avance. Es una característica de seguridad súper, súper padre. Esta es la Mazda CX-3 2019. Es una camioneta subcompacta, bonita. No, 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 bonita. Preciosa, se conduce muy delicioso y es muy segura. ¿Algo más que quieras añadir? Nada, cuando quieran estamos aquí a la orden para que conozcan un poquito más versiones, diferentes equipamientos con los que contamos y para que puedan manejar la patita. Muy bien, mi gente. A mí me dicen Gonzalo, mi gusto sí es conducir un vehículo Mazda y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!